Hola a todo el mundo, aquí en Chimpera los tengo una nueva review para Minecraft, se trata del mod Road at Work, es un mod que está muy bien y nos va a permitir craftearnos carreteras y vamos a poder pintar también diferentes tipos de señales en esas carreteras o en cualquiera de los bloques que queramos, no hacen falta que sean esas carreteras. Así que rápidamente os voy a explicar en qué consiste el mod, qué crafteos tiene y cómo se usa y luego os enseñaré a instalarlo. Así que vamos a empezar chicos, tampoco hay muchos crafteos, en concreto son estos 10 y ya veis que tenemos el primer bloque de todos va a ser el asfalto, estos bloques de asfalto para hacer las carreteras que se van a craftear de manera muy sencilla, con 8 de cobblestone y un saco de tinta tendremos 8 de estos bloques. Luego vamos a tener 2 tipos de pinceles o por lo menos 2 tipos de colores, en color blanco, señales de color blanco y señales en color amarillo. Para hacer estos tipos de pinceles, cada uno va a hacer unas pinturas de diferentes formas, ya lo vamos a ver, se van a craftear de esta manera. Para hacer los blancos, este primero vamos a necesitar 4 de hueso y un stick. Para hacer este otro, de aquí ya os lo voy a enseñar, se va a hacer con 6 de bone meal y un stick. Para hacer este otro, el de rayas, Strap Painter, vamos a necesitar 2 de bone meal y un stick. Y por último, para hacer este, el de los laterales, vamos a necesitar 2 bone meal, pero el stick lo vamos a colocar aquí. Para hacer los amarillos, exactamente igual que los blancos, pero colocando Dandelion Yellow al lado. Y por último, vamos a tener este Quick Paint Planner, que va a servir para pintar rápidamente las carreteras y se va a craftear con hierro y uno de bone meal. Algunos os sonarán que esto lo usan en la realidad para ir pintando cosas, pero bueno, ahora los vamos a ver. Así que rápidamente, lo primero de todo, estos bloques los vamos a poder colocar normal. Veis, clic derecho y tienen este color de asfalto, no llega a ser negro, pero están muy bien. Como veis, he puesto yo aquí un pequeño ejemplo para hacer de carretera. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ir pintando las diferentes, o ir usando estos diferentes elementos para ver cómo se usan. ¿Vale? Como hemos visto, el primero de todos va a ser este, va a ser un pincel de flechas, Arrow Painter. Como veis, arriba a la izquierda nos pone el estilo. Nos está diciendo que vamos a pintar una flecha que va a poner hacia delante. Es decir, que si ahora le damos aquí clic derecho, para usar todos estos pinceles tenemos que hacer clic derecho en un bloque, nos va a pintar una flecha que va a señalar hacia delante. Vamos a ver, clic derecho, ya veis que está muy guapo. Para cambiar entre los diferentes estilos tenemos que darle a la letra X. Vamos a darle una vez. Veis que ahora nos pone Right, arriba a la izquierda. Esto lo que nos va a dibujar va a ser una flecha hacia la derecha. ¿Veis? Si le volvemos a dar, nos pone flecha a la izquierda. Tenemos otra más, Forward Right. Es decir, que vamos a tener una flecha hacia delante y hacia la derecha. Los dos. ¿Veis? Hacia delante y hacia la derecha. Por cierto, cada vez que vamos cambiando, veis que se va cambiando aquí el color de... Este color del mango. Así vamos a poder saber en cuál está. Vamos a darle otra vez. Y veis que ha vuelto a cambiar también el color. En este caso va a ser Forward Left. Otro más. Vamos a tener Right y Left. Y por último, Forward Right y Left. Muy bien. Y este sería el último de todos. Es decir, que con este pincel, el de Larrow, vamos a tener siete tipos de dibujos o pinturas diferentes. Siete tipos de flechas. ¿Vale? Ya vais a ver que están muy bien. Para quitarlas simplemente vamos a hacer así. Las vamos a ir quitando. Por cierto, me voy a poner ahora un momento en Survival para que vayáis viendo. Veis que se pueden quitar igual. Se ha quitado muy fácil la pintura. Y vamos a usarlas ahora. ¿Vale? Veis que no se gastan. Así que no vamos a tener ningún problema con eso. ¿Vale? Una vez que la tengamos crafteada, vamos a poder hacer toda la pintura que queramos. El siguiente de los pinceles va a ser este Extra Stripes Painter. Es decir, rayas extra. Y la primera de todas vamos a tener para hacer dibujar una esquina. Clic derecho. Y veis que nos acaba de hacer una esquina. Si le damos otra vez a la letra X, nos hace una esquina con una extensión en el vertical. ¿Veis? Que nos ha hecho una esquina, pero nos añade este poquito aquí. Vamos a darle otra vez a la X. Y ahora nos va a hacer otra vez una esquina con horizontal. En este caso nos la pone aquí. Otra vez una X con las dos extensiones. ¿Veis? En horizontal y en vertical. Vamos a darle con una extensión en la parte superior. Esta va a ser una parte superior. Es decir, Stripe with Upper Extension. Esta nos va a hacer una raya con una extensión abajo. ¿Vale? Bottom Extension. Tenemos otra que nos va a hacer las dos. Bottom Half Stripe. ¿Veis? Mitad de la línea con una extensión. Tenemos también esta otra que nos va a hacer Upper Half Stripe. Ya veis que este tiene más todavía. Esta base entera con una en el medio. ¿Veis? Nos pone aquí esta en el medio. Y además veis que vamos a poder ir uniendo esta pintura. ¿Vale? Lo que va a estar muy bien. Vamos a darle. Y la última van a ser, o las últimas, van a ser estas esquinas pequeñas con extensión. ¿Vale? Una aquí. Tenemos esta otra. Así que todas estas van a ser las pinturas extras que vamos a tener. Con este de aquí. Con el extra extraips. Ya sabéis, para quitarlos, clic izquierdo. Vamos quitando todas. ¿Veis que teníamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 tipos diferentes? Muy bien. Vamos a tener este pincel normal que va a pintar simplemente rayas. Clic derecho. ¿Vale? Veis que nos pinta una raya en el medio del bloque. Si estamos apuntando así al bloque nos las pone así. Y si le hacemos de esta manera nos las pone así. Muy bien. Y por último vamos a tener estas rayas que las va a colocar en el lateral. Siempre a la derecha de donde estemos haciendo clic. ¿Vale? Es decir, que si ahora le damos a este bloque nos la va a pintar aquí. Muy bien. ¿Que queremos que nos la ponga en este lado? Tendremos que apuntar al bloque así. ¿Vale? Ya veis que esta es muy sencillo de usar. Estos otros pinceles de color amarillo son exactamente iguales que a los blancos. Excepto que van a pintar las flechas o las rayas de color amarillo. ¿Vale? Ya veis por si acaso es una zona en obras o yo que sea. O queréis que el color sea algo diferente. Pues bueno, las podemos usar. Os he dicho que no hace falta usarlo en este asfalto. Lo podemos hacer en cualquier bloque del juego. O sea que si queremos pintarlo en hierba. Los ponemos en hierba. ¿Que queremos pintarlos en arena? ¿Veis que? Los pintamos en arena. También quedan muy bien. Vamos a ver ahora como se usa este Quick Paint Planner. Para activarlo vamos a darle a la coma. ¿Veis que? Si hacemos clic derecho no pasa nada. Así que vamos a darle a la coma. Y nos aparece aquí este display. Que ahora mismo os lo voy a explicar. Aquí en la parte de la izquierda vamos a poder ir dibujando nosotros las diferentes señales o pintura que queramos. Y aquí vamos a poder seleccionar que pintura queremos colocar. Así que vamos a suponer que queremos pintar flechas. Le damos clic izquierdo. Y veis que se nos pone aquí. Este recuadro central significa la pintura que estamos seleccionando. Es decir que si ahora hacemos clic izquierdo en esta zona nos pintará una flecha. ¿Veis? Clic izquierdo. Que nos hemos equivocado le volvemos a dar clic izquierdo y la quitamos. Además vamos a poder rotar 90 grados. Esto de aquí. Esta pintura que tengamos seleccionada haciendo clic izquierdo. ¿Veis? 90 grados. 90 grados. Y 90 grados. Podemos pintar una así. Rotarla. Poner otra. Rotarla. Y poner otra. Esta casilla de aquí va a ser la central. Voy a colocar una flecha aquí. Y va a ser donde vamos a hacer clic derecho. Es decir que si ahora nos salimos de este painter dándole la letra escape. Y la vamos a pintar. Así que ¿para qué nos va a servir este painter? Para hacer diseños muy rápidos a la hora de pintar. Voy a quitar esta flecha de aquí. Y vamos a darle otra vez a la coma. Muy bien. Vamos a suponer. Veis que este es el bloque central y luego tenemos tres a cada lado. Así que en este caso yo he hecho la carretera del mismo tamaño. Siete bloques. Así que si ahora selecciono estas líneas laterales y las voy colocando aquí. Le estamos diciendo que cuando hagamos clic derecho nos pinte estas rayas en siete bloques. ¿Vale? Hacia adelante. Si ahora le damos la vuelta dándole aquí. Podemos pintar esto de esta manera. Y además vamos a poder poner cualquier otro objeto que queramos. Por ejemplo. Ponemos aquí una flecha. Ponemos aquí otra flecha. Y vamos a colocar. No. Vamos a colocar aquí una flecha. Otra flecha aquí. Y vamos a colocar esta hacia la izquierda. ¿Vale chavales? Y pues no sé. Vamos a colocar. Esta la vamos a quitar. Vamos a poner esta otra aquí. Y esta otra aquí. Y vamos a colocar otra continua en el medio. Una así. 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 Y así. Muy bien. Si ahora hacemos clic derecho. Veis que automáticamente nos acaba de pintar todo con el diseño que le habíamos puesto. Si le volvemos a hacer clic derecho nos vuelve a repetir ese diseño. Es decir. Allá donde le demos nos pintará el diseño que le hayamos puesto. Veis. Clic derecho. Nos lo vuelve a pintar. Ya veis que está muy guapo. Bueno. En principio yo quería haber puesto. Voy a quitar este. Quería haber puesto la flecha en este lado. Pero bueno. También las vamos a poder ir colocando a mano. ¿Vale? Es decir. Que si ahora quitamos este. Vamos a quitar esto aquí. Quitamos esta. Vamos a quitar estas flechas también. Para que no molesten. Y lo que vamos a hacer va a ser modificar este diseño. Vamos a hacer. Ahora otra vez le damos a la coma. Y lo que vamos a hacer va a ser pintar esto así. Tiki 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 tiki. Le damos la vuelta. Y pintamos este lado. Muy bien. Así que ahora vamos a empezar a hacer clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Veis que nos está pintando todo. ¿Vale? En este caso. Voy a quitar esta. Voy a quitar también esta. Y esta. Y como veis. Estas no las habría mantenido. Porque son las que hemos dibujado inicialmente. Pero como luego hemos cambiado el diseño. Y hemos puesto solo las laterales. Nos mantiene las laterales. Y ya vale. Así que. Esta realmente. Opa. Que rompo esto. Esta realmente bien. Así que nada chicos. Como os estoy diciendo. Vamos a poder hacer grandes cosas con esto de aquí. Vamos a poner. No sé. Vamos a hacer otro diseño. Una flecha. Otra flecha. Y otra flecha. Vamos a ponerle cada dos. No. Vamos a ponérsela así. De esta manera. Y vamos a colocarle. Pues no sé. Cómo vamos a ponerle. Vamos a hacer una cosa sencilla. Así. 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 Le damos la vuelta. Así. 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 Y así. Vale. Ya lo tenemos. Así que vamos a hacer ahora clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Bien. Ya veis que es muy rápido hacer estas super carreteras. Vale. Y además nos acaba de dejar en la zona que queríamos. Chavales. Así que si usamos algún mod además que añada coches o cualquier otro tipo de cosa. Pues va a estar muy bien. Así que nada chicos. Este ha sido el mod. Espero que os haya gustado. Como veis muchas posibilidades para hacer diferentes zonas decorativas. Podríamos venir aquí. También podríamos poner una H. Una H de zona de helipuerto. De helicópteros. Vale. Así que nada chavales. Ya lo sabéis. Espero que os haya gustado el mod. Voy a pasar ahora a explicaros cómo se instala. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Para instalar el mod ROADWORKS vamos a necesitar FORGE. Como ya hice un tutorial. Os dejo el enlace aquí arriba a la izquierda. Cómo instalar mods usando FORGE. Y una vez instalado FORGE vamos a tener que descargarnos este archivo. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la página oficial. Y una vez descargado el archivo. El mod ROADWORKS nos vamos a venir a inicio y vamos a escribir %APP data % nos vamos a ir a la carpeta .minecraft y aquí habrá una carpeta llamada mods donde vamos a tener que copiar este archivo. Muy bien. Ya tenemos el mod instalado. Vamos a ejecutar Minecraft. Seleccionamos el perfil de FORGE y le damos a PLAY. Single player. Crear nuevo mundo. Creativo. Crear. Ya estamos aquí. Se nos acaba de crear nuestro mundo. Le vamos a dar la letra E. Y nos vamos a ir a la segunda parte de las pestañas. Como veis aquí tenemos el mod ROADWORKS. Así que si le damos nos aparecen todos los objetos que hay en ese mod. Desde el asfalto hasta los diferentes tipos de pincel. ¿Vale? Por cierto, otra cosa que se me había olvidado deciros. Para usar este Quick Painter, las diferentes pinturas, al darle a la coma, vamos a tener que tener aquí los pinceles normales colocados. ¿Vale? En nuestro inventario. Si no, no nos va a dejar elegir estas barras. ¿Veis que ahora no nos deja? ¿Vale? Porque no tenemos todos los demás. Así que, dicho esto, vamos a ver que esto funciona. Vamos a ir pintando rayas. Queda muy guapo. Así que podemos decir que está el mod instalado correctamente. Podemos colocar esto también. Y si usamos este Quick Painter, vamos a colocar aquí unas normales. Y vamos a hacer clic derecho. ¿Vale? ¿Veis que? Vamos a bajar aquí. Que hay más espacio. ¿Veis que las empieza a dibujar todas correctamente? ¿Vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el mod. Cualquier duda que tengáis, me la preguntáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. ¡Hasta luego!